La Virgen Estelar A ver, yo no sé si lo voy a poder abrir acá el cuadro No sé, me parece que no lo pude abrir No, ¿querés que te lo muestre? Dale No, dale, a ver ¿Querés verlo? Sí, dale, dale, sí, buenísimo A ver, te explico La Virgen Estelar Mirá, Diego, disculpando a vos La gente que los voy a mostrar No tenemos atriz, no tenemos nada Pero miren A ver Ah, es espectacular el cuadro Es espectacular El cuadro, no sé, a ver, ahí Bueno, mirá Ya está Ya está, sí, sí Es el único cuadro que pinto parado Yo en el sentí para cuadrado seguro, soltero Sí Seguí muy cansado porque cobré seguro Todo un dios bárbaro Y tenía una perra Sí Ese tiempo que se afaseció Y en el altillo Ella estaba ahí, viste Y bueno, y agarré, me fui al altillo Donde pintaba yo Y dormí Porque está muy cansado de cobrar Un dos dios bárbaros Cuando me despierto Agarro el pincel Sí Y pinto la Virgen Estelar Y vos dirás Bueno, pero está bien Está todo Es el único cuadro que pinto parado Lo demás todo sentado Sentado en una mesa Que es claro Como pinto Hasta que me ocurrió Lo que me ocurrió Y pinto ahora con manisquear Pero sí, tiene mucho que ver La parte de arriba de la Virgen Estelar Porque se divide en porciones una torta Y la torta Uno Porción Más porción Más porción Hago la torta Y ahí me da la seguridad La Virgen Estelar Es un ser de ellos Muchos seres de ellos Trabajan Como Virgen Aunque hay Planos de Virgen Y planos de Cristo Que están mucho más allá que ellos Pero en este caso Están disfrazados Por la misión que debe cumplir X Se disfrazan De la Virgen Estelar O otra Depende de la misión Claro Sí, sí Como vírgenes cósmicas Pero son seres Que toman esa energía Esa vibración Digamos ¿Verdad qué interesante? Qué Qué buenísimo La verdad Y la verdad Tiene unos colores impresionantes ¿Hace mucho lo pintaste ese cuadro? La Virgen Estelar Fue uno de los primeros No sé En el año Pero fue uno de los primeros Que pinté Y bueno Sí, es muy importante La Virgen Estelar Porque la gente Queda muy pendida La Virgen Estelar Aparte por su vibración Ahora hicieron Un amigo mío Nos exigió Un vitro De la Virgen Estelar Del cuadro Copió el cuadro E hizo un vitro Claro Yo vi el vitro Pero es igual Igual que el cuadro Bueno, igual que el cuadro Una obra de arte Una obra de arte Se hizo para él Y lo hizo para mí Es Luis Donadío Y una barbaridad La verdad que Es admirar Yo no puedo hacer Ni malcuete Por decir alcuete Pero bueno Es bárbaro Se ilumina de noche Una barbaridad El litro No, debe ser espectacular Que la luz se refleje Así pase a través De los colores Debe ser una cosa Espectacular De ver Sí Y el cuadro ¿Qué le voy a publicar? Me pidió disculpe Me pidió permiso Sí, sí, sí Permiso Para hacer lo que quiere Me pidió Para publicar La Virgen Estelar El vitro Y dije Sí, publicaron Claro Marito me parece Que publicó el vitro El vitro Vos no te das cuenta Hasta que lo ves bien Que es un vitro Vos pensás que es un cuadro Cuando lo ves Ah Mirá Yo voy a ver Después en las redes Porque me pidió ayer Cuando Le dije Sí, dale para adelante No No hay problema Viste No me pidas Permiso Lo mismo te digo a vos Filmá Hace lo que quieras Cualquier cuadro No me pidas Pero él es de todo No es de uno Yo me muero Y es para la humanidad Hay que entregarla Claro, pero aparte Yo siempre Cuando hablamos por teléfono Te digo lo mismo Yo veo un cuadro A la mañana tuyo Los colores Me da una alegría Y ya cambia mi día Ya estoy por ahí Estoy con otra predisposición Para enganchar el día Y a la gente Le va a pasar igual también Y vos por ahí Tenés cientos de cuadros Por ahí Bien conmigo Bien conmigo